Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es 5 Manik y este es un abuelito. Es el día de los cuatro puntos cardinales y del balance. Su animal, el venado. En el 5 tenemos los cuatro elementos y al centro nuestro corazón. Haciendo este un día de conexión. Manik es la energía del amor incondicional. Esta energía que es medicina para ocuparla en cualquier cosa. Y con Akbal gocemos y agradezcamos todo el amor que vive dentro de nosotros y que tenemos a nuestro alrededor. Porque ese será la medicina para el mundo.